qué onda banda cómo están gracias por acompañarme una vez más pues hoy quería platicar con ustedes sobre una maquinón que me acaba de llegar el nuevo miembro de la familia canon que es la eos r tengo que dar las gracias a canon por haberme elegido para hacer las primeras pruebas en méxico de esta pedazo de máquina que es una nueva revolución en el mundo de la fotografía no es una cámara lo que me estoy dando cuenta es un sistema es un sistema eos r y de hecho desde hace más de 20 años que no cambiaba el sistema antes teníamos el eos que son las 5d rebel todas estas y esto es un sistema completamente diferente no entra a sustituir a nadie ninguna de la familia canon no no entra a quitar ni a la 5d ni a la 6d ninguna otra es un sistema nuevo y porque es un sistema nueva que es lo que encontré quiero hacer un pequeño review llevo dos días llevo tres días con esta cámara me la hoy es hoy es primero de octubre de 2018 me la entregaron hace tres días el 27 de septiembre apenas está empezando a jugar con ella es una cosa muy curiosa porque no existen manuales también no nos ha sacado canon lo mismo los archivos raw no los puedo procesar entonces lo estoy sacando en jpg para poder la computadora porque no tenemos aún software lightroom photoshop ni siquiera el mismo software de canon puede leer los archivos es tan nueva que que no existe entonces estoy empezando a jugar con ella tratando de investigar es un sistema completamente nuevo si bien los menús se parece mucho a los de ellos tienen unos cambios nuevos cambios ya lo que quiera practicar con ustedes lo primero que me encuentro es una cámara mucho más pequeña que las de espejo es un mirrorless está es yo diría que por lo menos la mitad de peso de una de una eos normal de una 5d que es la que yo uso la 5d mar 4 cosas que estoy viendo es que tiene un grip bastante bastante bueno es una cámara de fotos una buena cámara donde tiene un buen grip porque he visto algunas marcas que tienen que son unos como tabiquitos mirrorless para que sea todavía más ligera pero siento yo que para fotos no tiene buen agarre y esto es una cámara cámara ergonómica como tiene que ser una cámara de foto el tema es que como redujeron el tamaño por lo mismo que no tiene sensor la distancia que existe entre el lente y el sensor se redujo a la mitad si se dan cuenta en las cámaras es mucho más separado entonces por lo tanto tienen que usar lentes nuevos es un sistema nuevo lo que más destaco hasta ahorita lo que he hecho mis pruebas es el enfoque el enfoque es una bestialidad enfoca una velocidad brutal y con una iluminación mínima con nada de luz logras enfocar cosas que no sucede con las con las y con la familia eos porque sucede esto porque es un sensor el que el que tenemos aquí y entra directo la imagen al sensor en el sensor se provocan los el enfoque en las reflex que estamos acostumbrados es un espejo y abajo de ese espejo en la parte de aquí abajo tenemos los puntos de enfoque digamos y ese es el el motor o el cerebro que que genera los el enfoque esta cámara ya ya lo tiene ese sistema por lo mismo se puede reducir de tamaño y directamente enfoca en el sensor por lo cual una de las cosas que me dejaron con la boca abierta en los puntos de enfoque una 5 de la mark 3 por ejemplo tenían 9 puntos de enfoque si no me equivoco la 2 tenía 9 puntos de enfoque la actual mía tiene sobre los 60 puntos de enfoque esta adivinen cuántos puntos de enfoque más de 5600 puntos de enfoque es es increíble las 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 reflex que usábamos actualmente que usamos actualmente todos los puntos enfoques se fijan están en el centro dejan descubierto todos todos los alrededores tienes que enfocarte pues en el 50 o 60 por ciento del centro de la imagen en esta camarita es todo el cuadro prácticamente solamente la última línea de arriba es la única que que no que no cubre pero es el 95 por ciento del cuadro puedes enfocar lo cual pues es es una bestialidad otra otra cosa que veo que además del foco es rapidísimo el para mover el punto de enfoque antes teníamos aquí un botoncito que se lo quitaron y ahora enfocas directamente en la pantalla tú puedes pedirle que utilice la mitad de la pantalla para enfocar o bien toda completa a mí me resulta muy incómodo que sea toda completa porque con la nariz cuando estoy pegada a mi cabeza aprieto aquí de hecho al principio me peleaba porque no puede mover el punto enfoque lo que hago es que le pido que utilice solamente la mitad de la pantalla para enfocar y la otra mitad queda inactiva y entonces con tu dedo vas moviendo donde quieres el punto enfoque en un segundo llegas o sea en un segundo pones donde quieres lo pones punto que es un segundo y en ellos dicen que punto cero no sé qué segundos que enfocar la imagen y es cierto o sea en nada de luz y con movimiento me puse prácticas después se la puse a bailar por toda la sala y no se me fue un solo tiro a uno a f 1.2 es una locura actualmente solamente tenemos cuatro lentes del sistema eos r yo a mí me entregaron con esta cámara un 50 milímetros 1.2 es una belleza y tienen el que va a ser el básico de esta cámara es el 24 105 f4 yo no soy fan de los f4 todos mis pruebas la situación con el 51 2 pero la gran ventaja es que todos tus lentes puedes puedes ponerlos en la en la en la los lentes de la eos de las de espejo puedes ponerlos en esta en esta cámara existen los adaptadores que son adaptadores tal cual que no le quitan nitidez no le quitan nada ninguna función de hecho es o sea ni siquiera cristal tienes literalmente es es un huequito y lo que está haciendo es separarlo precisamente como dije al principio que que esto está más pegado al lente entonces lo que hace es separarlo y comunicarse con el lente entonces con este sistema podemos usar los lentes tanto de las digitales como de las full frame en este sistema no al revés este sistema no se puede poner en las de allá pero bueno porque ya de la sistema para qué quiere no puedes migrar fácilmente eso eso fue un acierto como les dije al principio esta camarita trae un tema de que redujeron tamaño y nos nos quitaron botones movieron los botones de posición pero muy inteligentemente crearon nuevos nuevos accesos por ejemplo en el lente en esta parte de aquí este aro es para para mover funciones y tú puedes hacerle puedes decirle que quieres que haga esto en mi caso yo tengo que este sea el iso entonces le hago para acá sube el iso y hago para acá abajo el iso en un segundo en la otra cámara era un botón y luego el dial entonces esta es una gran ventaja y luego tiene un botón muy nuevo o extraño que es éste es como una como una flecha y esto activa funciones si le das hacia la derecha hace una cosa si las hacia la izquierda hace otra y si le y si lo digamos como si lo hicieras un rol funciona de otra manera en mi caso yo lo estoy probando con el balance de blancos aquí tengo mi balance de blancos si le hago así cambia los balance blancos si le pongo hacia la derecha me lo ponen auto white balance y si lo pongo en el izquierdo creo que no me acuerdo que le puse pero te hace funciones entonces ya no ya no llegas a extrañar lo demás al ser un mirrorless que no tiene espejo para los que están empezando sobre todo es mucho más fácil hacer la fotografía porque tomo mi cámara y en el momento estoy viendo lo que va a salir está sub expuesta está sube su expuesta no 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 hay un tema más allá que eso entonces es un sistema definitivamente es un sistema muy diferente a lo que nos tenía acostumbrado canon en su línea profesional esto va a estar entiendo que va a ser entre las 5d y las 6d está en ese en ese sector es una es un pedazo de máquina es una bestia de máquina habrá que ver más adelante que van sacando como lo van mejorando pero me estoy sorprendido primero con el foco segundo con el tamaño y el tema del mirrorless es interesante también bueno la pantalla puedes sacarla para aprender para con más facilidad poder sacarla en cuestión de vídeo o de foto y a otra ventaja al ser mirrorless tienes muchísima información en la en la en el visor desde histogramas hasta pues todo o sea tiene puedes puedes personalizarla bastante bien y aquí pues tú ya le vas también moviendo lo que tú quieras es un pedazo de máquina voy a seguir haciendo reviews muy pronto vamos a sacar ya las fotografías para lanzar la cámara y pues bueno nuevamente muchísimas gracias a canon por haberme confiado en que hiciera las primeras pruebas de esta pequeña cámara y pues gracias por acompañarme pasenla bien que tengan un excelente día